Desfile de Paterson, no iré este año a un gran domingo. Cancelado porque le están pidiendo 60 mil dólares por el permiso. Hay crisis. 100 mil. O 100 mil me corrigen. Hay que pagar los policías, hay gastos. No, esto es un evento cultural. Ese alcalde de Paterson que se revise. Hello. 100 mil dólares por un evento cultural que salta, que pone en el mapa. Pero no sé lo que se ganan los directivos de los desfiles. Para quien nos cobra, no, es que eso es mucho gasto. Hay muchos problemas en montar un desfile. Hay muchos problemas. Eso pasa que en un desfile no haya más problemas que el dinero. Porque todo el mundo quiere estar ahí y todo el mundo quiere estar gratis.